Hola amigos, hoy voy a preparar una porreadilla. La carne ya la tenia cocida, la puse a cocer en el comal y ya de ahi nada mas la despique. Ahora nada mas la voy a dorar. Ya la carne ya esta dorada, ahora le voy a poner el huevo. Aquí lo voy a maniar con la carne. Lo voy a dejar unos 3 minutos o 4 para que el huevo quede bien cocido. Como es poquita carne, yo le puse 5 huevos. Pero si ustedes quieren, ponganle mas huevo o mas carne. Mientras recose el huevo con la carne, voy a licuar comino, pimiento y ajo. Y chile de monte. Aquí tengo los tomates ya cocidos. El huevo y la carne ya estan dorados, ya le voy a poner la salsa que licue. Y lo voy a dejar hervir unos 3 minutos. También le voy a poner un poquito de cebolla y unas hojitas de cilantro de monte. Este es el cilantro que les dije, este es de monte. Este le da muy buen sabor a la comida. Aquí ya quedó el aporreadillo, miren. Debe de quedar un poquito espeso del tomate. Yriet va con ese tam Kyoc. ¿Están en el havre? Yriet va con un poco de leche. Yriet va con un poco de leche. Yriet va con un poco de leche.